Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y como ya sabes, esto es Dementes, el podcast en el que tengo conversaciones profundas, reales y prácticas con las personas que hacen y no que dicen que van a hacer. Con las personas que están constantemente retando el status quo y desafiando las reglas convencionales para hacer realidad sus proyectos. La trayectoria de mis invitados habla por sí sola, algunas podrán estar de acuerdo o no con su forma de pensar, pero lo que no pueden negar es que están logrando cosas y creando un nuevo camino para acercarse a cumplir sus sueños. Antes de pasar al episodio quiero que escuches esto, a partir de hoy tenemos un aliado muy importante en Dementes y este aliado nos está ayudando a que podamos llevarte de forma gratuita cada semana todos los episodios, además del resto de las iniciativas que por fin vamos a poder arrancar como este canal de YouTube, por ejemplo, con todo el contenido en video y unas notas de cada episodio súper, súper elaboradas. El día de hoy el aliado al que les estoy hablando y del cual van a estar escuchando en varias ocasiones a lo largo del año se llama Hey Banco, el primer banco 100% digital. Yo lo uso, me encanta y de hecho lo empecé a usar incluso desde que era solamente un prototipo hace un par de años y por eso es que decidí aliarme con ellos. Si es cierto que tener un app para tu banco en tu celular es una buena idea, tener el apoyo de un banco 100% digital en tu celular es más inteligente. Empieza a tomar decisiones inteligentes todo el tiempo en donde sea que estés con Hey Banco. Entra a dementes.mx diagonal hey o da clic en el enlace en la descripción, descárgala, pruébalo y dime qué piensas. Ahora sí, vamos con el episodio. Hoy en Dementes me acompaña Sabino, artista, músico y compositor. Tal vez no lo sepan, pero Sabino empezó su carrera como diseñador gráfico, ilustrador y artista visual. Incluso hubo un tiempo en el que sí hay videos de bodas, pero siempre se mantuvo muy pegado a la música y a su lado artístico. Antes de ser Sabino, Pablo Castañeda, que es un verdadero nombre, aprendió que ser el raro, el diferente y el rebelde era su ventaja en la vida. Y hoy en el episodio nos cuentan lo que no nos ha contado antes sobre su inicio, su carrera y lo que realmente tiene en la cabeza. Y no les cuento más porque en el episodio él te lo va a contar. Espero lo disfruten tanto como yo disfruté grabarlo. Y por cierto, Sabino también tiene un podcast. Búsquenlo en YouTube y en todas las plataformas como Todo se me resbala. Ahora sí, disfruten el episodio. Sabino, bienvenido a Dementes. Muchísimas gracias por estar por aquí. Colega podcaster, músico chingón. Hoy justamente grabé un episodio que no sé si va a salir este antes o después, pero grabé con Camilo Lara y justo me dijo el vato, no mames, acabo de estar con Sabino. No les puedo decir mucho de lo que está pasando, pero me gustó la sorpresa de, no mames, o sea, justo voy a grabar con este cuate que se me sale bien chingón y luego es otro que se me sale bien chingón y entre los dos se conocen. Y dices, wow, cómo se está conectando la gente. Y voy a hablar un poquito de eso más adelante. Pero quiero empezar con algo que es con lo que empiezo con todos mis invitados. Y es entender por qué haces lo que haces hoy, ¿no? A fin de cuentas tú eras, tomabas video en bodas, eras diseñador. Antes de eso tengo entendido que has iniciado un poco un intento con la música, pero lo abandonaste. Cuéntame por qué estás metido en la música y cuándo nació esa inquietud por decir, va, esto es lo mío. Bueno, pues, que haya dicho, va, esto es lo mío, yo creo que fue hace pocos años. O sea, desde morro yo quería hacer música. Pues primero como juego, de chavito, la batería, la guitarra, lo que sonara ahí medio que, aunque no lo hacía muy bien, ahí le pegaba o lo agarraba. O sea, ¿tenías banda así con tus amigos o nada? Sí, ya después por ahí por secundaria tuvimos varios intentos de bandas. Pero... Como que siempre fue más un hobby o gustito, porque ni siquiera había tanto desahogo. En una primera etapa no era como desahogarme con la música, era nomás ahí curiosidad. Ya después más grande, primero empecé con la escritura yo, para desahogarme. Cuando empiezas a... Según tú vas a sentir cosas por morras. Ajá. Ahí empecé por ahí a tirarlo con escritura. Me gustaba mucho escribir. ¿Y para ti o sí se los dabas a las chavas? No, sí se los daba, ¿eh? Qué pena, pero sí, sí. Mucho me quedaba yo. Y después empecé a escribir canciones, y con el conocimiento musical que yo tenía, que casi nunca fui a clases, era más bien... Mi papá me enseñó algún círculo por ahí, yo medio que sacaba cosillas. Y empecé a hacer música, me junté con un cuate que cantaba muy chido, y yo hacía las... ¿Cuántos años tenías más o menos en este entonces para...? Ahí como 14, 13, 14. Ah, ok, estás un moco. Estás chavito y enamorado. Sí, según yo enamorado, pero... Pero nada. Y un cuate que cantaba muy bien, yo le hacía... Yo hacía las canciones, y él las cantaba. Bueno, también él escribía, pero en general era como... Yo no podía cantar, y este güey las interpretaba muy chingón. Con todo el feeling que yo sentía, él lo... Él lo hacía. ¿Todavía se dedica a eso él, no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Se puede decir quién es? Sí, él... Bueno, es que no sé ahorita cómo es su nombre artístico, este... Pero él se llama Daniel Maciarelli. Ok. Y te digo, él también escribíamos entre los dos, a veces yo traía una, y él le metía sus cosas, pero... Pero... Por ahí empezó la cosa. Rolas que si ahorita te las enseño, dirías, nah, no es... No eres tú. Ok. Este... ¿Por qué? Pues más... Poperas, más... ¿Como baladitas o cursizonas o qué? Sí, onda... Muchos compas las comparan como Rake cuando empezaba. Ok. Así sonaba. Iba a decir Rake, pero dije, no, no, voy a... Sí. De hecho era en esa... Más o menos en esas... Poquito antes de que empezara Rake. ¿Existe? O sea, ¿la gente las puede encontrar? No. No. Yo las tengo. Estaría bueno... O en algún podcast o lo que pongas así un pedacito. Ándale. Estaría chingón. Sí, igual y luego la reversión o algo así. Ok. Pero bueno, ahí empezó y... Yo desde chico nunca entendí para qué se iba... Para qué te mandaban tus papás a estudiar. Ok. Ni para qué te ponían a hacer ejercicio. Nunca entendí nada. Más bien me lo imponían y yo lo veía como algo malo. Ok. Y... Pero al final esto se convirtió en... Pues es lo que tengo que hacer. No sé por qué ni para qué. Pero es lo que tengo que hacer. Y así funcioné yo. O sea, la música era... Sí, el desahogo y así, pero... Pero nunca me imaginé... Bueno, obviamente sí. Antes de bañarme yo ponía rolas y me veía en el espejo y me imaginaba que iba cantando. Pero como todos. Ajá, no me imaginaba que realmente eso pudiera pasar. Entonces es como todos los que dicen quiero ser algún día un músico o quiero tener un restaurante. Todos han soñado con ambas cosas. Exacto. Entonces era como así inocentón. Ajá. Pero al final yo sabía que la vida se trataba de ir a estudiar y ver qué seguía. Ok. Y tuve... De repente... En veranos trabajaba como... Igual para darme la idea de qué se trata trabajar. Me metían a trabajar. Este... ¿Qué tipo de trabajo estuviste? ¿Te acuerdas? En esa época. Pues... Trabajé alguna vez en una bodega y según esto ayudara a acomodar. O... Me llevaba mi mamá y mi papá que trabajaban juntos en una oficina ahí a la oficina. Esto era en vacaciones. ¿Qué hacían ellos? Era como una agencia de seguros. Ok. Entonces ahí vas a ver qué hacías. Ajá. Mensajero, lo que fuera. La neta no... Ni entendía tampoco eso. ¿Prepá? ¿Universidad? ¿O en qué época? No, ya... Antes. Ok. ¿En secundaria? Ajá. Porque luego yo... ¿En qué fue? En prepa... Yo siempre fui... A mí me... O sea, siempre estudié. Terminé prepa, hice carrera y todo. Pero por ahí de prepa, pues... Seguía sin saber para qué, ni cómo, ni... Ibas navegando por la vida. Hacía muchos contactos porque a mí me cambiaban de escuela cada rato. Me corría, ¿no? ¿Eras desmadroso o por qué te corrían? No era desmadroso. Bueno, un poco desmadroso. Más bien, los maestros se enojaban mucho porque... Yo creo que nunca en mi vida he hecho una tarea. Pero... Estamos igual. Pero me preguntaban... O sea, estaban en clases yo cotorreando o dibujando y se encabronaban y... A ver, ¿de qué estamos hablando, Pablo? Y les contestabas. Tal, tal, tal. Ajá. Eso es lo que más les arde, ¿no? Sí. Y por eso... O sea, a mí varias veces me corrieron porque me levantaron falsos los maestros. De plan, no. O sea, no aguanto este cabrón. Déjame lo invento un chisme. Sí. O sea, entonces eres muy inteligente, güey. Pues no, más bien... O sea, eras bueno para la escuela. Aunque lo hacías obligado... Aprendía a... Pues a estar trucha. Ajá. Y que... Que no me... Pues que no me fueran a... O sea, porque no cualquiera puede estar como que... Ay, pues estoy dibujando y la madre en la clase. Pero cuando me preguntan, poder contestar lo que me están diciendo. Ajá. O sea, esos cabroncillos vivos, güey. Pues sí. No me... No dejaba ahí que me... Como que... No tenía ningún motivo para el reporte o para... ¿Por qué vienes aquí en dirección? Me decían. No sé. Porque traigo un chicle. Es más, inventé esto. No tiene nada que ver, pero... Tengo un superpoder inútil que es pasarme el chicle a medias. Lo dejo guardado aquí. Ajá. Para enseñar que no traigo nada en la boca cuando me pregunte la maestra. Y ya que se va, lo saco. Y acá lo traigo otra vez. No, me estás bien mal, güey. Entonces era... Ya después se convirtió como en mi deporte favorito. Molestar a la... Provocarlo, provocarlo. Pero entonces me decías que hiciste muchos contactos porque te cambiaban de universidad. Estábamos hablando del trabajo. Sí, fui. Fui conociendo mucha gente. Me cambiaban de... Me corrían. Llegaba otro. Y... Yo seguía sin saber para qué. Es más, esto es neta. O sea, cuando... Y voy a sonar medio... Yo no sé dónde vivía ni qué onda que... Hasta que me dijeron... Pues ahora toca estudiar algo. O sea, te toca universidad. ¿Qué vas a hacer? Ay, güey. De esto se trata la universidad. A ver, pues qué. Pues me gusta la música y me gusta la ilustración. Yo dije... Pues diseño, vamos calándole a... Ajá. Y empecé con diseño. Pero neta, sin saber a qué. Yo conocí lo que era ir a una universidad hasta que empecé ahí. Estaba en la lela. O sea, no lo veías. O sea, no lo veías en el panorama. No tenía ni idea. No. Estabas despistadón. Sí. Como que estaba en mi mundo. Igual te digo... Pero ¿qué te interesaba en ese momento? O sea... Pues si bien... Dices, oye, sabes que no, no pongo atención en clase o lo que quieras. Pero algo te movía. ¿O había algo que te apasionaba? Sí, la música y... Y dibujar. Y dibujar. Ok. Y... Pero... Como que yo sabía que no... Más bien me conformaba con... Bueno, hoy la libré dibujando, haciéndome güey. La libré en clases. Nunca... El futuro no existía para mí. Ok. Y no conocías a nadie en tu círculo que dijera... Oye, bueno, es que este güey... O tengo un primo que es músico y le va bien. O... No. O sea, no era como algo que se podía hacer. Y menos en Guadalajara, supongo. No. Aparte yo... No es por... Por... Como... Que me toques el violín ahorita. Víctima. Es una víctima. Nadie... Nadie creía en mí. Yo era como... El güey ya no tienes... Una causa perdida. O sea, desde amigos, tíos... O sea... Ok. Era yo como el cabrón. Porque aparte, mi papá... Este... Como que estuvo ausente en algunas etapas y así. Entonces todo... La gente me veía hasta con lástima. Y mientras más me conocían... O sea, mientras más cercanos, más lastimita me tenían. Entonces era... Ah, que por lo que le ves al revés, ¿no? Entre más te conoces, más dices... No, no, este güey sí es un chingón. Nada más parece. Sí. Pero... ¿Tienes hermanos o algo? No. Sí. Y ellos... O sea, no te comparaban o si les iba bien. Eh... Que dijeron... ¿Por qué no eres más como tu hermano? No, que es que... Bueno, igual y sí estamos los tres. Si éramos los diferentes de todos mis primos. Y de todos... Como que los que nos rodeaban. Ajá. Si éramos los rebeldillos. Mi hermano no tanto. Eh... Pero... En ciertas cosas sí. Entonces, no, nunca, nunca fue... Si era... ¿Por qué no eres como tus primos? Ok. ¿Por qué no eres? Ok. Eh... Pero... De hecho, es muy loco ahorita que... Que yo, pues, con Camilo, por ejemplo. Que me junto con gente que... Que he admirado siempre y que igual y reconozcan que soy bueno en algo. Es como que, órale, qué loco. O sea, el Pablo de hace 15 años estaría orgullosísimo de lo que hoy está pasando. Y no sientes como un... Ándale, les caí en la boca. Claro, claro. Y eso te mueve, te movía. Como decir... O sea, entiendo que en esta etapa en la que vamos ahorita de tu vida... Todavía no tienes claro para dónde. Pero de cierto punto para allá... No te daba gasolina como decir... A ver, ya encontré esto y... Les voy a rastrear a mis maestros que me decían que era un pendejo. Sí. Esto, o sea... Yo desde que... Desde que supe que sí podía yo hacer algo bien... Ajá. Dije, voy a callar hocicos. Y eso fue en la universidad. O sea, en la universidad yo veía que yo... Todo esto no se escuche ególatra. Claro. Yo veía maestros rockstars que se sentían yo no sé qué. Y decía, güey, no sabes nada de lo que me estás hablando. Yo manejo mejor el ilustrador que tú. Ok. Y no podías decir tú nada. Y encima te ponían malas calificaciones. Y encima llegaban crudos y... Eh... Tarde. Íbamos a clases los sábados. Ajá. Y el profe llegaba... No sé si entrabas a las 9, llegaba a las 12. Perdón, ayer estuve grabando un video con Susy Cuatro. ¿Y a mí qué, güey? Sí, sí, sí. Y tú nos vas a regresar el dinero porque era universidad de paga. Claro. Que la pagó mi mamá. Este... Tú le vas a regresar a mi jefa el dinero que... O qué, ¿no? Ajá. Y... Y malas calificaciones y les caía mal. Me... Yo tenía un proyecto hace mucho en la universidad que se llamaba Como en Casa. Ajá. Que era hacer sesiones en vivo con... Con artistas que empezaran. Ok. Y les hacía su sesión. Les grababa audio y video para que tuvieran material para mostrar. Chingón. Y no sé, ese proyecto que ya estaba arrancado, que tenía sus visitas en YouTube, que tenía éxito, tenía un 6 de calificación contra las niñas fresas que mandaban a hacer su proyecto y... Pero se llevaban bien con la maestra fresa también. Y tenían 10. Ok. Y yo decía, me cae de más, es que yo les voy a callar el hocico a todos estos. No te aguitabas, güey. No, o sea, llega un punto en que no puedes aguantar tanto como... O más bien, ¿cómo lo haces para aguantar tanto tiempo de... Ay, pues soy el raro, güey. Y soy el raro. Y yo hago esto y lo estoy haciendo bien. Y veo que lo estoy haciendo bien porque, como dices, en YouTube lo subo, la gente le gusta. Pero aquí me siguen dando en la madre. Sí, sí me... O sea, hubo un tiempo que sí me aguitaba, te digo. Es más, yo creo que eso es también parte de por qué yo decía, pues así es la vida, ¿no? O sea, toca eso y igual yo no estoy hecho para esta vida. O yo mejor me hago para acá. Este, y... Pero después eso mismo era lo que me motivaba y más raro quería hacer. Y más diferente quería hacer las cosas o quiero hacer las cosas. Ok. Entonces, te digo, por ahí en esas épocas de universidad fue cuando dije... Yo quiero callar bocas demostrando que sí se puede. Y no nomás por callar, sino como para... Pónganse a chambear. No nomás estén colgando medallas o presumiendo cosas nomás por... Un saludo a todos esos maestros. Sí, un saludote. Un saludote. Oye, y cuando estabas ya en esa onda de, bueno, voy a hacer estos videos de como en casa para estas personas y demás. ¿Sabías que te estabas medio preparando? Porque a fin de cuentas, tú grabas muchísimos de los videos que haces en el... O cuando empezaste a subir videos, pues grababas, hacías la portada del disco, hacías todo. O sea, tú hacías todo. ¿Sabías en ese entonces de qué? Pues le voy a echar ganas a esto. Al cabo que así voy a aprender a hacerlo para mí. O no. ¿Y por qué no lo hacías para ti en ese momento? Yo, pues sí me dio que... Es que yo, ya después por esas épocas, hubo un cambio muy, muy grande en esas épocas también de universidad. Que yo me empecé a juntar con muchos amigos que yo admiraba. David Rocha, Alfonso de Anda, que son ilustradores muy, muy buenos. Este, o Bernardo de Anda, que es videoasta muy chido. Yo los veía a todos ellos y decía, nunca en la vida voy a poder hacer lo que estos güeyes hacen. Me les voy a juntar para ver qué les... Ajá. Qué les... Pues, qué les aprendo. Ajá. Pero al mismo tiempo también los invitaba a chambear conmigo. Muchas de las portadas las hizo David Rocha, videos los hizo el Bernie, pero... Pero sí había momentos en los que, pues no, no podían o... No, espérate güey, estás sacando muchas cosas. No, no, aguanta. Y ahí fue cuando yo empezaba a hacer las cosas. De lo que les veía y lo que medio que me animaba. Este... Así fue cuando empecé a hacer para mí. Para ti. El como en casa yo... O sea, dentro de universidad o con los maestros, yo sí decía, güey, esto es un proyecto de universidad. Que no es para que me le ponga seis. Pero afuera de la universidad no era... Yo no lo veía como nivel Bernardo de Anda o así. Era como mi proyecto de universidad que sí funciona y mira, casualmente tiene... Pero no veías un camino por ahí. O sea, no dices, ah, pues a huevos tú vas a despegar y lo voy a seguir por aquí. Igual y sí, pero no en ese momento. O sea, sí me daba la motivación de, güey, yo sé que puedo. Pero... Pero como que por fuera yo decía, me falta mucho. Sí se puede, pero me falta mucho. Sí les puedo callar la boca, pero es meterle más, ¿no? Ok. Este... Me acordé ahorita... Voy a estar como viajando... ¿De eso se trata esto? Va. Me acordé de Cristina. Un saludote a Cristina. Que ella está chistosa porque me la encuentro caminando por casa de mi mamá. Uh-huh. Es la directora de secundaria. De una de las... Una de las secundarias en las que estuve. Y... Yo tenía el pelo largo. Uh-huh. Y me dijo alguna vez... Este... Tienes que venir con el pelo recogido y si no, te voy a peinar yo. A la madre. Yo seguía yendo con el pelo suelto. Y todas las mañanas me dijo... Todas las mañanas tienes que presentarte en la oficina para que te peines si vienes despeinado. Pues más lata le quería dar yo, ¿no? Y... Aparte yo traía aretes y me quitaba siempre los aretes porque no podías llevar aretes. Uh-huh. Y... Y me dijo, tráeme un bote de gel para que yo te esté peinando todas las mañanas. No, no. Que no vengas peinado. Si no, te voy a peinar con limón. ¿Y si te peinaba la señora? Con limón. No. Era su castigo, pero pues no se daba cuenta que era más castigo para ella. Para ella, tú estabas gozando. Y yo más aretes le llevaba y le decía, nomás esos no los vas a tirar porque cuestan una lana. Si me lo estás castigando, cuando yo me gradúe me los tienes que regresar. Y sí, cuando terminé me regresé a un cono de estos de agua lleno de mis aretes. Ajá. ¿Y cuando te la tapas qué? Ah, pero ella aparte me mandaba al psicólogo. Me mandaba al psicólogo y este psicólogo al que me mandaba me ponía a hacerle el jardín. O sea, según esto mi terapia era para sacar el coraje porque yo estaba muy loco. Estás loco, güey. Me daba un machete y era pues yo le iba a hacer el jardín. Al que ahora sé que su marido, el psicólogo, le daba chamba a su marido. Y ahí la veo a Cristina Cabinano con Guillermo, el psicólogo, dando vueltas. Y no la saludas, no le dices algo, ¿no? No, sí se me cabe, sí me reconocen, pero pues... Nunca le has dicho, eh, tú una vez me mandaste con este cabrón. No, no, nunca. También en prepa, ahí me corrieron de una prepa que después me pidieron que fuera a dar clases. Ah, eso es lo más chistoso, ¿no? Cuando, oye, ven te a dar una conferencia donde, cabrón, no me pelabas. Sí, me censuró mi universidad. Primero saqué una rola con unos compas, que luego la mitad son compas y la otra resulta que no. Saco la rola, que a estos güeyes les gustaba mucho. Y la universidad, muchos de estos compas estaban también en esa universidad. La universidad... Pero ya como sabino. Sí, ya como sabino. Ya ha graduado, ya. Este... Y la universidad primero publica que... Este, trabajo de exalumnos de acá, musical y no sé qué, y sabino y tal. Y luego una morra. ¿Cómo es posible que le den promoción a esa canción misógina y tal, y tal, y tal? Entonces, la universidad, ¿no? Nosotros... Todo el mundo lavándose las manos, lavándose las manos. Y después de eso, o sea, ya quieren que si la revista, que no sé qué, entonces... Ahí es... O sea, tarde, tarde. Qué chingón, ¿verdad? Se siente como, ándele, cabrón. No que no. Oye, pero está claro. ¿Cuánta gente, cuántos chavos no hay así que dicen, es que no me hallo, no encuentro mi lugar, no sé para dónde, y se detienen por eso? O sea, y eso es un tema que dicen, ya no voy a avanzar, güey. ¿Cómo hiciste tú para de pasar de esta...? ¿Has leído la insoportable levedad del ser? No. Bueno, pero habla como de esta levedad donde no pasas... Estás como flotando en el mundo. Me da esa impresión ahorita de lo que me platicas, como este estado en el que estás y no estás, y como que sí, pero no, y nada, no encajo. ¿Y cómo le hiciste para decir, chinga a su madre todos, va, y lanzarte? Y no sé si en medio está lo de la foto, la video de bodas y el diseño, pero cómo... Cuéntame ya un poquito de cómo empezó a cambiar o cómo hiciste para salirte de este espacio mental o de estilo de vida y despegar, güey. Yo tuve... Tengo un muy buen amigo, se llama Santiago Vadillo, que de hecho con él estuve en... A él lo conocí en mi primer preparatoria. Él es un güey, es de las personas más inteligentes que yo conozco y es de otro planeta ese cabrón. Todo lo planea para que salga a su favor y se imagina. O sea, ahorita está viviendo en Australia, creo que ya es así, ya tiene su nacionalidad y nada. Porque es un plan que él trazó desde muchos años atrás y toda su vida ya la tenía planeada y perfectamente planchada la idea. Y él, de hecho, él fue el que me invitó a hacer bodas. Con él empecé a hacer lo de las bodas. Antes de bodas... ¿Todavía haces eso él? Él sigue en el video, pero... Pero en Australia, sí, dándose la vida. En Australia, sí. Bueno, es que... ¡Lejos! Él otra vez me mandó un... No sé dónde está ahorita, pero me mandó un mensaje de que vas a ser tío. Ya sigue su plan como él lo había trazado, ¿sabes? Entonces él, cuando apareció, es un güey que... Que todo él lo construye. O sea, mira, a mí me gusta el video y tal y te voy a enseñar. Él me enseñó todo lo que sé de foto, todo lo que sé de video. Ese güey me lo enseñó. Ok. Él sí hacía sus dollys. Pero hace mucho tiempo que... O sea, ahorita tú puedes comprar... Sí, en Amazon te llega. Ajá. Dos segundos. Y a buen precio. El güey inventaba un dolly de mesa con unas patines... Con las llantas del scooter. Y iba con el herrero a que le hiciera no sé cuántas cosas. El CNC, el control... El router de control numérico. Cortaba unas placas. Y tenía ya... Le quitaba un tripé que tenía la cabeza. Lo montaba. Un dolly increíble, ¿no? Ajá. Para el video que tengo que hacer mañana. Entonces ya lo tenía. O su hermano también, Chip. Otra persona de otro mundo. Ajá. Él es más artístico que también de él. Aprendí mucho. Escultor, pero también carpintero. Este, de todo. Yo me juntaba mucho con ellos dos. Y era ir a casa de los Vadillo a ver qué hacíamos. A ver qué estaban haciendo. Y Chip me enseñó algo también de que, güey, preguntar es gratis y puedes sacar miles de recetas preguntando. Ok. Entonces diario me sentaba yo con el Chip a preguntarle cosas. Y ahí con el Santi igual a preguntarle. Te digo, él me enseñó a hacerlo de video. Yo arranqué el video en el video. Bueno, no arranqué ahí, pero me acuerdo de la primer chamba fuerte que nos cayó fue grabar la inauguración del Estadio de las Chivas. Ok. Pues es un chambón. Sí. Y yo terminados de chambiar, yo me acuerdo que compré un rack para la bici y para el coche de mi mamá que ahí lo montaba. O sea, la primera vez que tenía lana y dije, órale. Guau, si hay. Sí. Sí. Hasta sentía culpa de que me hayan pagado por ir a hacer eso que ni me costó trabajo, me divertí. Sentía mucha culpa de eso. Y ya después, pues trabajando con Santi, aprendí muchísimas cosas. Y las bodas era empedarte, hacer amistad con los novios, novias. Y ahí fue cuando fui como entendiendo que también había otra forma de ver la vida y de trabajar y de no necesariamente como me habían dicho mis papás o mis tíos. ¿Qué crees que pase con estas personas? Yo también conozco un par de personas así como Chip y Santi que parece que como si hubieran llegado ya con todas las respuestas, ¿no? De cómo vivir y del mundo. ¿Qué crees que se deba esto, güey? O sea, ¿por qué crees que hay gente así o qué ven que no vemos los demás? Yo sé que ellos sí fueron niños que crecieron muy diferente a lo promedio, digamos. Su mamá como que siempre les ponían... O sea, ellos sabían manejar una, no sé, una navaja suiza desde chiquitos porque ahí los ponían y exploradores y iban y... Bien Montessori. Ajá. Ok. Entonces, creo que de ellos específicamente es por eso. Pero, o sea, el Santi yo lo conocí, nos regresamos en camión, él vivía pasando mi casa. Ajá. El día que llegué yo a clases cuando lo conocí, me dijo, ¿nos regresamos juntos? ¿Tú vas para el sur, va? Sí. Ah, vámonos. Y se bajó y se pasó a mi casa y se sentó a comer, o sea, a presentarse con la familia como si ya... Ya, es de esos. Y dije, órale, qué confianza, ¿no? Ajá. O sea, incomodaba su confianza y después dije, no, pues... Y yo, súper tímido, inseguro, desconfiado, viendo este güey, dije, no, pues creo que es más a gusto vivir así que... Ya, güey, y justo lo que me mencionas, estás... O sea, desde ese entonces empiezas a conocer mucha gente, te empiezas a conectar muchísimo. ¿Tú crees que sí es cierto eso de que eres el promedio, la gente con la que te juntas, güey? Y cómo le haces para... A ver, ¿cuánta gente no dice, güey, cómo le hago para sentarme con tal persona? O quisiera tener amigos como tal, como lo dices ahorita con los ilustradores también estos y el videógrafo. O que dices, ¿cómo le haces para que... para entrar a esos círculos? ¿Cómo le haces para volverte parte de esas comunidades que luego te puedan ayudar a crecer, no? Digo, entras y crees que eso sí existe o no. Sí, sí existe. Yo lo que hice fue reconocer mis límites o mis... Como mis capacidades hasta dónde dan, ¿no? Tanto lo creativo. A ver, si yo hago video, ¿hasta dónde puedo? Sé que no voy a hacer igual que estos güeyes una postproducción muy acá. Entonces, ¿cómo puedo hacer? O sea, un ejemplo tal cual, ¿no? Estaba David Rocha aprendiendo a hacer motion graphics en After Effects. Y me enseñaba lo que hacía y unos barridos y tal. Y yo, güey, yo no puedo. O sea, que el keyframe y estas madres... Mi cabeza no me da a mí para entender eso. Entonces, en Premiere me voy a ir cuadro por cuadro a animar esto. Y estándolo pasando a Photoshop, voy deformando este texto que quiere que sea así. Y algo que en After Effects puedes hacer en cinco minutos, yo lo hacía en dos días. Pero lo hacía. Ok. Y entonces, sí, en ciertas cosas soy como mucho más lento. Pero haciendo eso aprendía muchísimas cosas más. Y sobre todo lo que aprendí es que yo no tenía que estar haciendo eso. Ok. A ver, ¿cómo? Fue cuando empecé a delegar y a juntarme con gente que hace las cosas mucho mejor que yo. Y en lugar de estar compitiendo con... O queriendo alcanzar a los que son mejores que tú, nunca vas a superarlos. Porque esos güeyes siguen entrenando y siguen nutriéndose de cosas y siempre van a estar ahí. Júntate con ellos. Ok. Para que tus ideas y tu concepto los sazonen y aderecen con lo de ellos. Y vas a hacer otras cosas que ni ellos harían. Ajá, sí, no, no. Porque es diferente, no es mejor o peor. Es otro monstruo que no existía. Pero, ¿cómo le haces para juntarte con esa raza? O sea, ¿cómo le haces para... Eh, aquí estoy, pélame, hay que hacer algo juntos. O sea, porque hoy en día haces muchísimas colaboraciones. Y creo que ha sido una receta que te ha funcionado bien chingón. Todos los reggaetoneros lo hacen. Los de reggaetón, todos se conocen, todos son compas, todos colaboran. Y así han ido empujando fortísimo un movimiento y consolidarlo, ¿no? Creo que tú estás haciendo lo propio con el Zap Hub y con lo que estás armando. Está cocinando algo bien chingón. Pero hoy ya eres sabino. O sea, ya ahora sí es, oye, hacemos algo juntos. Ah, sí, te conozco. Pero cuando empezabas no era así. Sí. ¿Cómo le haces? Porque eso es lo importante. Lo que la gente quiere saber. A ver, pues ahorita es bien fácil, güey. Pero cuando empezabas, ¿cómo? Creo que esto de reconocer hasta dónde puedo hacer las cosas para... De entrada, pues sí tienes que intentarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo me acerco con estos compas? Sí. Sí. Sí sé que... O sea, encontrar... Creo que este... Lo que... Desde clases cuando aprendí a torear la maestra o a... Aprendí mucho a relacionarme con la gente. Ajá. Y... Desde... Aparte, desde un ángulo de... Eres tímido. Sí. ¿No? O sea, porque no eras de... Ah, soy el güey más social del mundo. No. Pero eras muy social tímidamente hablando. No. A mí me gusta mucho estudiar a las personas y ver... O sea, aprenderme sus... Luego, luego, reconocer como sus tics o sus... Ok. Entonces, yo con las maestras o los profesores siempre decía, a ver, este güey por más fuerte que se muestre, algo debe de tener por ahí. Ajá. Entonces, medio que buscaba yo, Trini, ojalá ella vea alguna vez esto, mi maestra de física y química en secundaria. Ajá. Malísimo yo soy para esas cosas. Ajá. Pero resulta que a ella le gustaba Manu Chao. Ok. Entonces, descubrí que le gustaba Manu Chao. Terminamos enamorados ella y yo. Y tenía las mejores calificaciones en su clase, ¿no? Entonces, creo que... Nunca había pensado cómo le hago o cómo le hice. Hasta ahorita que me lo preguntas. Creo que era eso. Llegarles por el lado humano más que por el profesional. Y que me cuesta, de hecho, me cuesta mucho trabajo porque soy tímido y se me ha ido quitando y lo he ido trabajando. Pero eso era, a ver, cómo puedo hacer yo si quiero hacer esto y si quieres verlo, ventajoso o lo que sea. Ajá. Entonces, preguntando cosas, ya sabes qué es lo que le gusta a la gente con sus respuestas y por ahí te vas y te haces compas. Yo soy de muchos amigos. Soy alguien que le cuesta trabajo con gente que no conoce. Ajá. La verdad que conozco a la gente es mucha confianza y tengo muchos amigos. A ver, y en ese tema, seguro es una pregunta que nunca te han hecho, pero ya en ese tema de los amigos, a ver, ¿cómo le haces para mantenerte, o sea, para mantener la relación o mantenerte en contacto? A fin de cuentas, todos nos toca conocer muchas personas. De pronto dices, es que este cabrón me cae a toda madre, quisiera verlo más seguido, pero no vivimos cerca o lo que sea. Y de pronto pasa un año y no hablas con esa persona o pasa, ¿cómo le haces para mantener cercana las relaciones y más con tu estilo de vida donde todo el tiempo estás en chinga, en chinga, en chinga, en chinga? Desde que, desde chico que estaba cambiando de primarias y eso, yo tengo todos mis amigos desde kinder. Ajá. Entonces, fui aprendiendo a cómo darle, y antes era más complicado porque era teléfono de casa para, para, con Diego Sotelo que cuando nos, ese güey era un, es un compa que también ahorita está, creo que él está en Nueva Zelanda. Ajá. Este, nos corrían y nos volvíamos a encontrar en diferentes lugares. Iban recorriendo. Ajá. Y, entonces, creo que eso, o sea, sé tener amigos sin tener que estarlos viendo. Ok. Pero sí, yo no conozco esto que tiene mi hermano, que tiene su bola de amigos, que es de toda la vida y muy cerrada. Yo no conozco eso. Yo tengo compas por todos lados y luego presento a este con este y ya están haciendo cosas juntos. Como que yo siempre he sido de juntar a todo mundo con todo mundo. Hacer conexiones entre la gente. Y que ahora lo puedes ver, por ejemplo, acabamos de hacer un Pepsi Center aquí en la Ciudad de México y era un festival de mis compas. O sea, invité, creo que eran como ocho músicos invitados a lo largo del show. Y es eso. Qué chingón. A ver, quiero avanzar poquito a la historia y entrar en cómo ahora sí, cómo aparece Sabino. Sé que cuando saliste tenemos que hablar, te sordeaste por completo de dónde sale Sabino, el nombre y demás. Pero si no me quieres decir cómo nace el nombre, platícame cómo nace la idea o el concepto. Y no nada más cómo nace, porque una cosa es decir, ok, güey, se me ocurre hacer esto. Y otra cosa es como dices, bah, lo voy a lanzar al público, que la gente lo vea. ¿Cómo es todo este proceso? Del nombre te platico más o menos. Es una historia medio mensa. Yo tenía en esta etapa de que este güey es el raro, pobrecito, su papá no está en casa. Yo tenía una camisa, una playera que me gustaba mucho de María Sabina, que sale como fumando un cigarro. Me imagino que es de hoja de maíz, porque no creo que sea mota. Tenía esa playera en mi etapa de rebeldía y no me la quitaba. Y la mamá de una compañera me decía como María Sabina, Sabino, ¿no? Creo que viene ahí. Es la primera vez que lo platico. Creo que de ahí se quedó, pero yo me lo ponía, porque yo a todo mundo le pongo apodos. A todo mundo le pongo apodos. Y yo no tenía ningún apodo. Yo era Pablo y yo quería mi apodo. Ok. Entonces de ahí empecé yo a firmar como Sabino cuando hacía graffiti. Como nombre artístico. O sea, con graffiti. Ajá. Sí, sobre todo. Ahí empezó en graffiti. Ok. Y después se me quedó, pero porque yo me lo puse y yo me ponía, yo me presentaba como Sabino. Nadie, o sea, todos me dijeron, Sabino, ¿qué, güey? Pues eres Pablo, ¿no? Ajá, ajá. Y ya después, o sea, muy, muy a huevo. Que tus compas son los últimos en creértela, ¿no? Ajá, ajá. Muy, muy a huevo se quedó el Sabino. Pero era más como por la onda del graffiti. Ok. Y ya después, ya era un apodo que ya no me podía quitar porque fui conociendo más gente. Ya era en serio. Y cuando el proyecto... O sea, ya los nuevos te conocían así. Ajá. O sea, ya es como, quién sabe cómo se llama mejor. Yo lo conozco como Sabino. Ajá. Entonces ya después Sabino, el proyecto se llamó así porque así me decían. Ok. Pero, o sea, Sabino ya como proyecto musical. Este, cuando yo empecé a hacer bodas y todo esto, había descubierto el, mira, puedes ganar lana divirtiéndote. Ajá. Hasta te digo, esa sensación de que estaba estafando a los novios porque te cobro tanto y en realidad me voy a emborrachar a tu fiesta, ¿no? Ajá. Que no, no, no. Si te hice tu boda, sí, sí me ora nalga editando. Ajá. Pero te abre bien, cabrón. O sea, te hace ver un mundo que no sabes que existe. O sea, estás acostumbrado a escuchar que sí, bueno, como Godín en una empresa, a cierto horario. Pues trabajas, te pagan tanto la hora, pero luego te das cuenta que en un día, en un evento, puedes hacerle el dinero de un mes de sueldo o más en un trabajo tradicional, ¿no? Entonces dices, wow. Lo que me pasó a mí fue al revés. Ok. Antes de conocer el Godinato, yo, como ya estaba en las bodas, yo tenía, teníamos nuestra oficina y editábamos ahí, estaba chido, se llamaba Guanais, de Guanatos, Guadalajara. Este, y chido. La neta, nos iba muy bien, estaba muy chido, pero como yo decía, no, debe estar más chido un sueldo fijo y, o sea, tengo que, menso yo. O sea, mucha incertidumbre, me imagino. Sí, como que, como que todavía no me quedaba claro que, que, que ya estaba bien eso, ¿no? Y dejé las bodas y busqué como diseñador gráfico un espacio en una empresa. Que aparte, la neta, la neta, como diseñador gráfico empieza, o sea, los tratan de la cola, güey. No, hombre, no, no, no. Y te dan unos sueldos bajísimos y es, creo que es una industria bastante injusta, pero el dueño de la agencia se papea y demás, ¿no? Sí, pues eso me pasó. Eso me pasó, llegué, pero está raro, está loco, porque cuando me fui a eso, ya estaban contentos, o sea, estaba contenta mi abuelita, por ejemplo. Felicidades, por fin, ya tienes algo. Y mira, qué elegante, porque yo iba con uniforme a trabajar y yo, no, 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 pues no, estoy ganando menos, estoy, está la gente viviendo allá afuera y yo estoy aquí atrás de esta compu viendo aquí como, o sea, yo veía gente que pasaba, son las 12 del día, ¿por qué estás en ropa de ejercicio? No mames, qué concha, un miércoles, ¿no? Y empecé a extrañar mi balinismo, ni siquiera el de las bodas, de cuando no me importaba qué era lo que siguiera en la vida. Lo empecé a extrañar y ahí fue donde salió Sabino. Todo este tiempo yo no dejé de escribir ni de tratar de hacer música. Digo, tratar de hacer música porque ahí todavía no existía esto que ahora conocemos como Sabhop. Fue ahí cuando... ¿Pero no le enseñabas a nadie esa música? No. Bueno, me juntaba con compas músicos. Me costaba mucho trabajo yo aterrizar mis ideas con más gente porque no, no, no. O sea, ¿quieres hacer rap? Eso no es rap, güey. O sea, entonces era difícil, pero ahí fue cuando dije, ya toqué, o sea, ya me fui hasta donde no quería estar, vámonos de aquí. Salió una rola que se llama Colorín Colorado. Este, por ahí tengo en Facebook un video de yo en mi uniforme de oficina. Lo voy a buscar para compartirlo, compartirlo en las notas del episodio. Sí, y si no te lo mando porque creo que está en privado. Pero bueno, ahí fue cuando escribí esta rola que habla de eso y de la frustración y ahí fue cuando nació Sabino. Yo me grababa en mi cuarto, no por verme en video, sino para que no se me olvidaran los flows o las letras. Y ya lo revisaba y escuchaba y lo transcribía y tal. ¿Hace cuánto fue esto para darnos una idea? Eso. ¿O cuántos años tenías o...? ¿Qué fue? ¿Como seis, siete, seis años? No sé. Te paso la info y lo ponemos en las notas. ¿O cuánto tiempo pasó de eso a que ya lo hicieras...? O sea, para darme una idea de cuándo como que se coincidió la primer... Es que, por ejemplo, hay rolas. Hay un EP que se llama Poker que fue antes de eso y que está en las plataformas. Y eso era lo que yo grababa de repente y subía. Siendo godino, siendo de bodas. O sea, por eso te digo... ¿Y suena como... no suena como hoy? No. ¿Y la gente que lo escucha dice, ah, esa vino o no crees que suene a...? No, el otro ya le estaba poniendo a Marco. Lo acababa de conocer en un viaje y le hice como su zapjolopía. Le dije, mira, desde acá está... Y hay una rola que le hablo al cigarro y otra al alcohol que es de esa etapa. Y me dice, no mames, no, pues eres otro y te escuchas como otro. Pero ahí era como hacer música con los recursos que tenía y con la gente que podía estar. Y pues sí se siente como muy forzado porque todavía no le encontraba la forma a lo que yo quería. Ok, ok. Voy a poner también enlace a eso porque quiero saber. Creo que la gente escuche eso, ¿no? Sí. Está de chingón. Pero ya Colorín Colorado fue la primera que trae este... Este, como estos primeros toquecitos a properos. Ajá. Y de ahí, yo al día siguiente renuncié. Ok. Rentaba un... Pero no había pasado nada. O sea, no era como, ah, hice la canción, la subí, tuvo un chingo de descargas. Ah, no. Ah, huevo, de aquí soy, me salgo. No. No, no, no. No, en mi Facebook personal la subí y mis compas se quedaron. Ja, ja, ja. Y la madre, porque me imagino que tampoco se la han de haber querido todos. Sí, no. O sea, habrá gente que, ah, ja, 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 qué chistoso, qué padre. No, no, no. Sí. De hecho, recordando ese, ese videoclip, hice como un lyric video de esa canción. Hice esta técnica de premier de cuadro por cuadro. Ahí pueden ver. Ok, ok. Digo, ahí muy chafa, luego lo fui mejorando y ya luego lo dejé de hacer. Pero ahí fue, fue en Colorín Colorado cuando dije, ah, pues esa vino. Yo rentaba un departamento con lo que ganaba de mi sueldo fijo y según yo ya como lo, como tenía que ser. Digo, pues tómala, ya no me alcanzaba para nada, tuve que pedirle un paro ahí a mi mamá. Ajá. Y, pero yo ahí ya sabía que sí se podía y que sí, que nomás era echarle ganas. Uh-huh. Y tiempo. O sea, porque el, lo que aprendí en el Godinato fue que estaba haciendo rico a este brother. Al dueño. Con mi trabajo. Y encima él llegaba y me decía, pues no me encanta el diseño. Le proponía, pues no me encanta, güey. ¿Y qué te encanta? O sea, tus pantalones, tu religión, güey. No mames. Ajá, ajá. Este, entonces, de ahí dije, pues lo que el tiempo que le dedico a él, a su empresa, mejor me lo dedico a mí y hasta más, ¿no? Y hoy, creo que hasta estoy enfermo de trabajo porque trabajo todo el día y toda la noche para Sabino. A ver, ahora quiero entrar a ese tema. Ya la gente sabe lo que pasó con Sabino, ya saben el boom. Y si no saben, ya hay muchas entrevistas en las que platicas sobre eso. Entonces, no quiero ahondar demasiado en eso. Quiero irme a estos otros temas que no he escuchado que platiques. Y uno es ese. Y justo me lo dijo Camilo Lara hoy que grabamos con él. Me decía, güey, es el cabrón que más activo lo veo que está. O sea, es el artista que todo el tiempo tiene su podcast y sube. Y aparte escribió una canción nueva para cada podcast. Y luego hace video, hace colaboración. Y parece que todo el tiempo está sacando cosas nuevas. Y su show y haces el ponerlo de las botargas. O sea, es impresionante. ¿Cómo le haces, uno, mentalmente? O sea, ¿cómo se te ocurre tanta cosa? Porque otra cosa es tu música. Habrá gente para la que suene muy simple, entre comillas. Como, ay, pues sí, habló de me puse pedo. Jaja, me pudo haber ocurrido a mí. No, está ese riesgo de que la gente pueda llegar a pensar eso. Pero no mames, cuando te pones a escuchar y a poner una atención. En la que dices, quisiera partir la cama para estar más... No mames. O en la de, me das para arriba cuando te das para abajo. O sea, güey, está bien pensada. O sea, están minuciosamente armadas las canciones. Creo, a mi punto de vista. No soy nadie de la música, pero... Te van a caer todos mis haters. Sí, ¿verdad? De que este pendejo. Pero por ese lado, ¿cómo le haces mentalmente? Y por otro, ahora sí, en un tema de, a lo mejor, de disciplina, de trabajo, de rutina, de ritmo. ¿Cómo le haces para estar sacando, sacando, sacándolo? ¿Haces todo tú solo? ¿Tienes equipo? ¿Cómo es el proceso creativo? Etcétera. Entonces, fueron dos preguntas gigantescas cada una. Ahí, como quieras, irme las descomponiendo. Va. Quiero abrir esta respuesta mandándole un saludote a toda la gente que dice, güey, de la nada. De la nada estás cabrón, güey. De la nada estás sonando en todos lados. De la nada, desde que tengo memoria hago canciones. Ok. Que me haya conocido esa gente hace dos años por una que se hizo viral, no significa que ahí salió. Exacto. Entonces, mandándole un saludo a esta raza. Este... Yo, sí, soy muy consciente, así como de mis límites, también de mi inteligencia o creatividad. Y no te la digo presumiéndola, sino que sé que es poca en ciertas cosas mi inteligencia. En unas cosas hasta digo, o sea, me da pena volver a preguntar o decir que no entendí porque sé que es algo muy sencillo de entender. Entonces, en base a eso, yo me invento un estilo en el que se valga ser inteligente de cierta manera o ser sarcástico de alguna u otra manera, sin que yo me meta la pata, sin yo ponerme como en plan, güey, yo te escribo y yo no leo mis... O sea, no tengo buena ortografía, no tengo buena ortografía, no tengo... Me gusta y leo mucho, no para decir que leo, sino para tratar de que se me pegue algo chido. Entonces, conociendo eso, me invento este estilo en el que... Esto que... Fíjate, soy malísimo para explicar las cosas, pero esta que dices de que se te hizo como más pensada minuciosamente, voy a platicarla, voy a... El coro dice, no sabes cuánto es que me subes cuando tú te bajas. Subir, bajar. Disfruto más cuando te vienes que cuando te vas. Venir, irte. Yo te prometo, no se van a perder estas ganas. Perder, ganar. Ok. Este, regálame el presente. ¿Qué? No te prometo, no se van a perder estas ganas. Cántala, cántala, cántala. No sabes cuánto es que me subes cuando tú te bajas. Disfruto más cuando te vienes que cuando te vas. Yo te prometo, no se van a perder estas ganas. Regálame el presente. Presente, regalo. Presente, regálame el presente. Ni pa'lante, ni pa' atrás. Pa'lante, pa'lante. Lo que tenemos es ahora, no ayer ni mañana. Lo que te quito es lo poquito que me quieras dar. Este... Está bien, cabrón. O sea, desde que entraste, entrar. Tantas cosas buenas de mí sacas, salir. Entonces, todo ese coro es pensado como en el yin-yang, que aparte ese disco es el yin. Entonces, el yin y el yang. Pero, por favor, tú dices, está bien cabrón, güey. Sí, pues. Y porque aparte ni siquiera es... O sea, eso de te subes y te bajas. Me subes cuando tú te bajas. No es nada más el subir y bajar y jugar con eso. Tiene un doble sentido. O sea, está bien cabrón. A mí que me encantan los Simpsons, que los vi de morro y ahora entiendo otra cosa. Es chistoso cuando pasa eso. Es meter eso. O sea, hay morros que van a cantar esta rola, pero cuando crezcan... No saben ni qué pedo. Van a decir, ah, cuando te vienes. Así me pasa cuando veo Friends ahora. Que digo, ah, no hubiera entendido esto. O sea, no entendí nunca cuando lo vi y ahorita ya entiendo. Pero te interrumpí. Sí, pues eso. Entonces, ¿de qué manera si yo quiero ser intelectualoso o si quiero jugar a dejar mensajitos escondidos o a hacer algo un poquito más pensado que me puse pedo, por ejemplo? Este, ¿de qué manera lo puedo hacer sin que yo esté presentándole al mundo un Mira, güey, soy Jorge Drexler y soy un doctor y estoy bien cabrón. Pues no soy, pero me mama Jorge Drexler. Ajá. ¿Qué me gusta de él? O sea, película es un tributo a lo que yo... A como yo veo a Jorge Drexler, que es la que dices de cortar la cama. Ajá, sí, sí, de cortar la cama. Que está ahí cabrón el video también. Te da la sensación bien cabrón. Y eso es, por ejemplo, es un trabajo con un chingo de gente que son compas que saben hacer cosas que yo no sé hacer y es lo que pasa cuando te juntas con... Ajá. Pero, entonces... Eh... Que me puse pedo. Chale, qué aburrido va a ser esta... Para muchas personas que no me conocen. Ajá. Pero para los que me conocen creo que van a tener mucho regalo. Por andar paseándome yo por todos lados. Este... Me puse pedo es una crítica a cuando yo no pisteaba. La gente que me dice... No, hombre, cabrón. Qué... Qué creativo, güey. Me te pones pedo, güey. No mames. No, qué profundo, güey. Te pones... Más profundo tú, cerote, que no estás entendiendo. Que es una crítica a nosotros, mensos, que vamos y nos empegamos por cualquier cosa, ¿no? Ya. O sea, es una burla. El hoy se toma y mañana también es como... Como cuando te burlas. Porque parecemos cavernícolos. Sí, cuando presumes, cuando presumes así de... Eh, ¿qué onda? No, hombre, no sabes el fin de semana. Me tomé... Güey, ¿qué tiene eso de...? Ajá. ¿Para qué presumes eso? Chingón. Entonces, pues... Creo que en ningún momento Sabino ha querido presentarse como alguien inteligente o con una postura como que te encierre a ya no poder decir más cosas, sino todo lo contrario. Pero, ¿cómo es el...? O sea, ¿cómo se te ocurre tanta cosa? ¿Cómo haces...? Porque vemos lo mismo. O sea, no es que... Ah, bueno, me voy a sentar, voy a escribir un disco. Fueron 15 canciones, quedaron 10. Perfecto. Hago gira y luego dentro de otro tiempo vuelvo a sentarme. 15 canciones, descogemos 10, lo que sea. No, güey. Bueno, no sé si... Pero yo lo que veo es que todo el tiempo hay cosas. Voy tú con Vanessa, si me sacaste algo, pero luego... O sea, cada que me meto ya hay algo nuevo. Entonces digo, ¿cómo? Más lo del podcast, más... O sea, ¿cómo? Es... Creo que el... O ya piensas en rima naturalmente. No, no pienso en rima. De hecho, cada vez me cuesta más trabajo. Pero ya aprendí a... Si tengo que decir algo y si tengo que explicar perfectamente cómo me siento, tiene que ser con una rola. Ok. Por ejemplo, en esta entrevista, si yo te la contesto ya con una rola, te podrías responder mucho más, cabrón, ¿no? Ok. Entonces, lo que pasa es que yo todo el día, cualquier cosa que me pase, es una oportunidad para una canción. El podcast de ahí nace. Porque hay muchas rolas. O sea, si un mesero no te toma la orden y sabes que no te va a traer la comida y no te la trajo y dices... Ah, huevo. Igual es un tema que nos pasa a todos. Ordinario. Pero, pues, mejor esa la mandamos para el podcast, ¿no? Pero todo el tiempo estoy... Estoy pensando en que... Ah, mira. Esto puede ser cosa. Y, mira. Tengo un grupo conmigo mismo en WhatsApp en donde me... Puedes enseñarlo ahorita a esta cámara. A ver, deja. Nomás lo encuentro. Es que no sé. También me mandó fotos... De mí mismo encuerado. Sí. Me mandó el pack. Mira. Bueno, es más, ni imagen tiene. Es un grupo. Pero aquí lo que hago es... Mandarme notas de voz de temas o de cosas que se me ocurrieron. Por ejemplo, hoy. Estaba acordándome que... En el hip-hop hay mucha gente que lleva mucho tiempo en el hip-hop. Y no solo exponentes o productores. También periodistas o programadores de música que ellos son puristas del hip-hop. Y, ah, cómo les molesta que exista Sabino, güey. Ok. Cómo les emperra que Sabino exista. Y... De repente hacen tweets de hate gente X. Etiquetándome. Y estos güeyes... Se morran. Los retuitean. Y digo, órale, qué... O sea, tú que estás tan cabrón... Tanta importancia. ¿Cómo te diste cuenta? Sí. Yo me doy cuenta porque me etiquetó este morro hater, ¿no? Tú cómo te diste cuenta que están etiquetando a Sabino, etiquetando el hate. Y qué tan profesional eres para retuitear eso, ¿no? Entonces, hoy estaba pensando en eso y dije... Y se me ocurrió esto para meterlo en alguna rola. Dime qué se siente. Dime qué se siente. Dime qué se siente. Dime qué se siente que llene el Pepsi Center. Ok. Para como los raperos, ¿no? Que dicen que yo qué y que no sé qué. Pues, güey, sorry. Pero algo estás haciendo mal tú y no yo. Algo que... Digo, y no se me ha olvidado hacia dónde quiero llevar esto. Porque te dije que era preguntar en dos partes. Pero algo que también quería tocar. Y ahorita... Porque es un buen momento para tocarlo. Ya lo mencionaste un poquito. Pero quiero como hacerlo así, énfasis en... De cierta forma, rompiste el molde o le quitaste la posibilidad a la gente de etiquetarte. O sea, si bien lo te podrán criticar y demás. Pero tú estiraste la liga tanto desde el principio. Tienes canciones romantiquísimas. Pero luego tienes canciones que pudieran ser como esta de Me Puse de Pedo. Que es una crítica, pero pudiera sonar más simplona, entre comillas. Pero luego tienes la de reggaetón. Y luego tienes la colaboración con No Se Quiero. O sea, hiciste como... Abriste tu cancha tanto que ahora puedes jugar en medio con lo que tú quieras. O sea, ¿fue adrede? Sí. O sea, ¿y cómo viste este beneficio? O sea, ¿cómo ves el beneficio en esto? ¿Y por qué? O sea, ¿fue adrede no para... Como para que no tuvieran de dónde tirarme? Sino porque yo nunca he creído que... O sea, yo hace... No sé, 15 años traía rastas. Luego fui godín. Luego andaba de bodas y eso. Este... Como que no me gusta casarme con una sola... Un solo estilo. Me gusta andarme paseando por todos lados. También esto de que tengo... Hay una frase de una rola que no ha salido. Creo que nunca va a salir porque ya ni me acuerdo dónde está. Pero decía yo... El más fresa entre los cholos y el más cholo entre los fresas. Eso ha sido siempre como que mi... No encajo acá ni acá. Pero también esto... O sea, a mí me encanta el reggae. Me encanta el jazz. Me encanta este... El reggaetón me gusta. Y me gusta el reggaetón viejito. Un chorro, ¿no? Y a mí de repente se me hacía un poco incoherente que veía artistas que cantaban romántico pero escuchaban metálica. Decía, güey, claro que no. O sea, tú tienes que escuchar puras cosas románticas. ¿Cómo vas a escuchar metálica tú? No es cierto. Entonces, como que yo en mi música siempre he querido poner lo que me gusta. Sí, como tener congruencia. Ajá. Ok. Y... ¿Por qué chinga vivir de algo que no es lo que te gusta? O sea, qué friega de... Oye, ya se hizo famosa esta canción que ni me gusta, que me la escribió alguien más, que no me llena. Y ahí estoy cantándola por todos lados cuando quisiera estar headbanging en otro lugar. Exacto. Sí, entonces yo disfruto cada canción en vivo. Me encanta tocar película y me encanta tocar Me Puse Pedo. Y puedo... Y sigue siendo Sabino el güey que hace bodysurf. O sigue siendo Sabino el cabrón que está con una guitarra acústica cantándote, ¿no? Ok. ¿Cómo le hiciste? Y es... No me... No se me olvidó la otra pregunta. Pero ¿cómo le hiciste hablando de eso? Es que... Mencío las cosas y me acuerdo de cosas que te quiero preguntar y no quiero que se me olvide. Eres tímido. Sé o... Porque lo has mencionado antes que te costó como este tema de la presencia escénica. Incluso que llegaste a no asistir a obras en las que habías quedado. Y el día de la función dijiste, ni madres, no voy. ¿Cómo le haces? Porque la música la haces detrás de... O sea, puertas cerradas, ¿no? Entonces ahí a lo mejor disfrutas el proceso y demás. Cuando empiezas a tener que presentarte en vivo, ¿cómo le haces para disfrutarlo igual? O más. O sea, siento que ya hoy y el otro día veía imágenes del concierto en vivo y estás súper prendido, echando de smart y demás. Además, ¿cómo llegaste a eso? A disfrutar tu canción en vivo. Fue difícil. De hecho, el otro día estaba platicando con mi hermano. El güey me dijo, güey, hay un Pablo de antes y un Pablo de ahora. Y el Pablo de antes ya dejó de existir en tales cosas. Y el Pablo de antes sigue existiendo en esto. Te conviene quitarlo de esto y manténlo en esto, ¿no? Estábamos hablando de ese Pablo de antes. Y el Pablo nuevo se sabe transformar en Sabino. Se va a transformar incluso hasta ahorita en esta entrevista, ¿no? O sea, yo... Sí, te puedes empezar a levantarme el cariño y demás. Ajá. Sí. Hoy en la mañana estaba desayunando y llegó un morro. ¡Sabino, no mames, güey! ¿Qué pedo? Llegan y te saludan. Energía. Esperando como si tú les estuvieras... Que les fueras a contestar. ¿Qué onda, cariño? ¿Cómo estás? Te mandan... Ajá. Espérame, güey. Me acabo de despertar, güey. Una foto. Y luego me etiquetan en las fotos y me veo y salgo así como el Pablo de antes tímido. Ok, ok. Entonces, o sea, aprendí a ser Sabino, pero en ciertas situaciones. Todavía no me sale ser Sabino en todos lados. Ok, ok. Fue difícil. Digo, el primer objetivo era en el escenario, ¿no? Que sí traigo esta onda del pánico escénico que ya eliminé. Ahora es todo lo contrario. ¿Pero te sigues poniendo nervioso antes de salir? No. ¿Nada? No, no, no. ¡Guau! Por confiado. Ok. Porque yo llego a mi casa. Cuando estoy en el escenario, yo llego a mi casa y si no tengo show en dos semanas, ya me llega la eriza del show. Necesito tocar. Este... Entonces... Pues... ¿Pero cómo fue el proceso ese de aprender a disfrutar? ¿Lo disfrutas, no? Lo disfruto. Pues fue... Yo... El Pablo de antes había dejado de hacer muchísimas cosas. Es más, yo nunca había tenido chance de ir a Disney. Y mi mamá nos regaló un viaje a Disney, a mí y a mis hermanos, pero yo teniendo 15, 16 años. Y cuando fui, no me animé a aventarme de las montañas rusas, porque yo... Me pasó eso, güey. La de Hulk. Me culié. Yo, yo, o sea... Me siento mal. No, no me voy a subir. Y ahí dije... Cabrón, pues, ¿por qué tanto miedo? Y es... Y son todos estos traumas y cosas que traía desde atrás. Y luego regresé con una novia a Disney. Y le dije, me voy a entrar... A todo. A todo. Y... Y fue como un... De todo lo que me perdí estos años. Me estaba perdiendo de esto. ¿Qué a gusto se siente enfrentar tus miedos y darte cuenta que eran una chingaderita? Ajá. Generalmente, si no es que siempre, pasa eso. Es más lo que tienes en la cabeza de lo que es. Y desde ahí fui practicando eso. Y cuando llegó... La primera oportunidad que llegó de presentarme en vivo, dije, güey, montaña rusa. Montaña rusa. O sea, si ya habías pasado por este proceso antes de la primera vez del escenario. Sí. O sea, no te tocó subirte al escenario siendo la versión de Pablo de antes de... O sea, yo dije, montaña rusa. Y me aventé. Pero ahí, en esa primera vez, no sentí lo de Disney. Ok. Dije, chale, güey. No, pues es que aquí no es nomás súbete y paseate. Tienes que echarle ganas. Tienes que aprender técnicas de respiración. Se te seca la voz. O sea, yo salí y a cuatro palabras ya no tenía saliva. Ya no podía hablar de los nervios. Porque aparte estás hablando rapidísimo y muchas cosas. Sí. Entonces súmale los nervios. Y fue horrible esa vez. Ok. Y ahí era o te quedas con el pánico escénico o te vuelves a aventar otra. Entonces yo busqué, hice con un compa un evento y se llenó muy cabrón. Dios, qué padre, pero chingado también. Y la neta, ahí sí me armé de valor con alcohol. Salí sin miedo, muy confiado por el alcohol. Y sentí tan bien que ya, o sea, desde ahí dije, creo que me quedé, las siguientes veces lo hice mucho con alcohol. No muy pedo, no muy pedo, pero sí como para agarrar valor. Y ya luego dije, a ver, vamos a tratar de hacerlo sobrio. Lo hice sobrio y se siente quince veces más chingón. Claro, estás cien por ciento ahí, ¿no? Entonces, o sea, sí fue difícil la primera vez. De hecho, fueron dos, tres amigos a verme y me dijeron, güey, hiciste un papelito ahí, o sea, no. Pero fue rápido. Para la segunda ya, la ventaja de las plataformas digitales, que ya me escuchaba mucha gente antes de que yo tocara en vivo. Entonces yo mismo hice un evento. Digo, se llenó cincuenta personas, ¿no? Que para mí era... Tal pues es un chingo, si nunca has estado en vivo. Y chido. ¿Qué piensas cuando estás en el escenario? O sea, ¿en qué está tu cabeza? O sea, uno, tus letras son complejas, güey. No es así como, ah, bueno, el coro lo repito diez veces y entonces ya me aprendí el coro y si la cago uno de más. O sea, tienes que aprender o acordarte de tus letras, uno. Pero de ahí en más, ¿cómo le haces primero para acordarte de todo lo que escribes? Y cómo, o sea, que, como que relátame así como lo que pasa por tu mente y tu cabeza mientras estás en el escenario. O sea, estás como, ah, mira, ve a esa persona, ve a esa persona. Estás pensando en la música, estás pensando, o sea, ¿qué pasa por la cabeza de Sabino? Depende del lugar en donde estés. O sea, hay lugares que si son más íntimos sí alcanzas a ver a cada persona. Y a mí lo que me pasa en general, o sea, sí, yo me sé de todas mis rolas. Creo que sí me las sé como de arriba para abajo. Si se me va una cosa, se me puede ir la rola entera y para caerle tengo que esperarme a que llegue un coro o algún... O sea, como ahorita que estabas creyendo acordarte de la letra y hasta que no la volviste a relatar completa. Sí, me pasa eso. O sea, sí me las sé, pero de una manera rara. Entonces, muy seguido me pasa que, ah, mira, ese güey es el que alguna vez me mandó un mensaje en Instagram que no sé qué... Y en eso, güey, deja de pensar porque se te baila... Y en cuanto pienso eso, pum, me regreso a la letra. Entonces, sí, sí me pasa muy seguido de que... ¿Y ahorita qué pasaría si se me va la letra? No, 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 y regresar. Es como ir y regresar. Es como una meditación. Sí, sí. De hecho, el chiste es estar aquí y ahora, allá arriba. Es lo que yo todo el tiempo estoy porque... Y se siente. O sea, yo cuando entro al modo en vivo, me siento como un poquito, no tan zoom out, pero sí un poquito afuera de mí. Como flotando, como... Y en cuanto empiezo a pensar otras cosas, ya me empiezo a ir y digo, no, quédate acá. Pero no estoy aquí como ahorita tú y yo. ¿Como que te estás viendo a ti haciendo lo que estás haciendo? No tanto así, pero un poquito así. O sea, como si un poquito más elevadito, así como... Raro, es raro. Que siempre ha existido eso. Siempre ha existido cuando tengo algún nervio o algún miedo, como que me... ¿Cómo le llaman? Disociación o algo así. Este, eso siento. Pero no, no mucho. O sea, nomás así un... Ok. ¿Y cuándo fue la vez que más bonito sentiste en el escenario? ¿Te acuerdas? ¿O más emocionante fue para ti? Pues no me acuerdo alguna vez en específico, pero sí cuando cantan las rolas. ¿Qué se siente? Hombre. Rarísimo. Como se me vienen muchos flashbacks de cuando estoy haciendo la canción. Cuando estoy componiendo. Hay alguien muy importante que tenemos que mencionar, que es Dan Solo. Que es como la otra mitad del subhop. Yo con él... Digo, hay más personajes importantísimos como Manuel Ferraz, también productor. Y más compas, pero específicamente Dan Solo es alguien que llegó hace poco, tres, cuatro años. Pero era la pieza que faltaba. Como que el que entendió, ah, sí, güey, yo sé qué quieres decir y cómo lo quieres decir. Vámonos. Y resulta que el güey también, digo, es un musicazo, un productorzazo. Pero también aporta mucho al proceso creativo. Ok. Sí, sí. O sea, todas mis letras yo las hago. Hay muchas que el Dan me dice, quítale, güey. Él me enseñó a esta onda del desapego de, no, güey, quita esto, vámonos. Y también aporta de repente muchas cosas. Pero en lo musical. Entonces, casi todas las rolas que más cantan, que más así, son rolas que han salido en un estudio muy chiquito que tiene Dan. Y ahí estamos él y yo. Entonces, cuando las cantan, me voy para allá el día que la estábamos haciendo y se siente loquísimo. Qué chingón. A ver, déjame me regreso a la pregunta que nunca abordamos del proceso. Oye, ya que justo, estás bien, cabrón, cómo van ligándose las cosas, ¿no? O sea, justo que estamos hablando de, cuando haces las canciones, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo le haces? ¿Cómo decides qué matar? Que no, lo que me dicen en inglés, kill your babies. Pues, hay diferentes, o hemos encontrado diferentes fórmulas para trabajar. Hay veces que, o sea, ha pasado que yo sueño una rola. Y me levanto, grabo nota de voz y, para que no se me olvide, llego, se la canto con Aldán y le sacamos la música. Y la, este, hay otras, digo, no necesariamente sueños. De hecho, eso del sueño nomás me ha pasado una vez. Sí, de que ya, ¿para qué le pego el mamón? ¿Para qué le pego el mamón? Es un bolero trap que hicimos que se llama Soledad, que tampoco ha salido. Pero, así, o sea, esta técnica de las notas de voz, puedo ir caminando y se me ocurre, cualquier cosa. Pero hay otras de repente que, este, que tienes chance de hacer algo, Simón, nos juntamos. Entonces, siempre, este, el proceso con Dan es, o de una, de un tarareo mío, o de agarrar una guitarra yo y estar ahí metiéndole cosas. Este, otros procesos, cuando estoy yo solo es, me pongo a escribir como si escribí, no necesariamente una canción. O sea, sin pensar en la música. Ajá, sin pensar en la música y, y ya luego la música parte y ve, como que busco, ok, no sé, te estoy hablando de la mesa y este vaso, que, que, que mood, que, y ya empiezo a construir la música con Dan del mood. Sí, pero, es que yo lo mío, fíjate, yo lo mío, no lo veo como proyecto musical. Ok, a ver. Yo, eh, creo que, si hubiera, podría ser una caricatura esto. O sea, podría ser una nueva serie o podría ser una película, lo mío. Por casualidad, conocer mis límites me dio, como que me abrió esta puerta de, pues, pues hago beats simplones, luego alguien me los, me los arregla machín o escribo con la guitarra y luego alguien me lo adorna muy chido. Ajá, ajá. Entonces, mi proceso, por ser así, por no considerarme tan musical, me, me, se presta mucho al chacoteo y al, pues, güey, a ver, hay que samplear esta. Ese ruido. Esta madre y, y a ver qué sale y, este. Pues te permite, o sea, eso mismo que tú estás diciendo te permite no creértela, entre comillas, de, es que como soy músico tiene que ser el huevo así y, y no hay más. Como es, no, pues, no soy eso, entonces no hay, no hay reglas, ¿no? Sí. Y, y lo que, o sea, lo que iba con esto es que yo regreso a, a cuando la, el mundo me decía, güey, la vida es esto, ve y estudia y no sé qué. Y yo, en realidad, lo único que disfrutaba era cuando ya era la tarde y me podía esconder de la tarea y me ponía a hacer mis cosas. Entonces, el hacer este proyecto me, me, me revive esa, esa sensación de que todo está cool en este momento. Ok. Y es como mi, pues, mi, mi recreo. Ya. Entonces, el proceso es, pues, saber qué sale, qué toca, cómo le hacemos. Pero está chingón porque también no es un, déjame creo un hit. Es, déjame me desahogo o déjame hago algo que me, lo disfruto, me gusta y ahí va. Sí. Y solito la gente responde, ¿no? Yo cuando, las pocas veces que hemos intentado hacer una rola para que pegue, nos hemos decepcionado. Ok. Sí puedes tener una rola que, que, ah, mira, esta creo que al público le puede gustar y podemos programarla para estas fechas porque. Sí, pero ya que existe. Ajá. Pero el sentarnos a, güey, esta madre va a ser un putazo y, no, hombre, de más, o sea, nadie la pela. A ver, y en esa línea, si bien hablas de que escribes para desahogarte y haces tu música y demás. Ahorita hablabas de, oye, acabo de empezar un proyecto con Toy y también estás en un proyecto con Camilo, de ciertas piezas. Y ya me mencionaste como tres o cuatro canciones a lo largo de la plática, que esta nunca salió, esta nunca salió. ¿Cómo manejas ese, ese tema de, oye, pues hice esta canción, me gusta, pero no la puedo sacar? O me dicen, sí, pero sácala dentro de tanto porque la estrategia de la disquera es tal. ¿Cómo es eso? Eso es lo, yo creo que lo más complicado de esta etapa de Sabino, porque Sabino viene de, hago una rola, hago la portada, hago el video y ámonos. A la hora que yo quiera, cuando yo quiera. Creo que eso es lo más difícil, porque aparte eso fue lo que puso a Sabino ahí. Pero, creo que, es más, ni la disquera me dejará mentir, que sigo siendo igual que en clases. O sea, les doy un chorro de lata con eso. Ok. ¿De qué no te vas adelante? Ajá. O, oye, quiero sacar esto. No, es que mira, tenemos que tratarlos así. Ayer tuve una junta con eso, pero ahorita ya nos estamos, o sea, claro, yo no puedo llegar a decirle a estas personas que ellos saben cómo funciona esto. Yo no puedo llegar a decirles, güey, tú estás mal, tenemos que hacerle así. Claro que tienen su por qué y sus puntos, pero sí es como un, oye, y si intentamos que también esta idea que traiga, como que ceder y buscar. Y hemos encontrado, creo que más, o sea, yo he aprendido más de ellos, pero creo que sí hemos encontrado por ahí unas nuevas formas que no se conocían. Chingón. A ver, antes de pasar ahora sí a la parte de las preguntas concretas, tengo una última duda. Lo mencionaste al principio, lo he escuchado en un par de entrevistas más, donde hablas, ahorita decías, creía que estaba enamorado. Y luego, hace poco te preguntaron sobre el amor y dices, no, pues yo he tenido relaciones donde he sido un pendejo y he forzado, ¿no? O me autosaboteo en eso. Entonces vamos a irnos por completo de la música y vamos a hablar del amor tantito. Y quiero entender qué has aprendido estos años sobre justo el tema del amor. Y también tomando en cuenta él, antes te buscaba alguien por, o conectaba contigo a alguien por, antes de que fueras famoso, si se puede llamar así. Oye, me caíste bien, somos chidos, tal. Ahora también entra un tema de, como el chavo que te reconoció ahorita fuera antes de entrar a grabar y, no mames, eres avino, qué chingón. O sea, cómo te proteges a cierto punto. En el tema del amor, pero también en el tema de las relaciones de, oye, que no se me pasen de lanza. O sea, cómo mantienes esa raya sin ser mamón de, porque también hay gente que sí se acerca con una intención genuina. Y si tú te pones recibiendo a todos como, ay, seguro que hay algo de mí, pues qué ególatra puedes llegar a ser, ¿no? Entonces, cómo manejas todo eso. Si quieres empezamos por la fácil y luego te vas por explicarnos cómo ves el amor ahora y demás. Ok. Entonces, primero con el cómo maneja el amor. Manejo, perfecto. Yo creo que, luego, luego se da cuenta, o sea, una cosa es que te faneen y que si puede llegar a ser enfadoso, te lo tienes que aguantar. Y es parte de la chamba. O sea, yo sé que a lo que me expongo y lo que me toca y lo que así va a ser. Y qué tristeza el día que ya no me reconozcan o que ya no me pidan una foto, porque va a pasar y más como avanza este mundo. Aprovechar ahorita y agradecer a estas personas que me reconocen. Y qué chido este güey que me dijo, yo no soy tu fan, pero mi novia es muy fan tuya. Déjame tomar una foto contigo para mandársela. Y empieza y dice, oye, Fabino, una foto. Fui a tu concierto. Déjame se la mandó a mi novia. Yo no soy fan. Como que no conozco la... Bueno, sí me empezó a gustar. Así le corrigió al vato y déjame le mando una foto. Sí, está chido. Sí llega a ser pesado. O sea, de repente que te agarren, no sé, de malas o algo así. Pero no puedes, o al menos yo, no puedo no estar para ellos y la foto y esto. Este, relaciones ya más o de trabajo o amistades. Creo que sería un error pensar que, a menos de que sea muy evidente, que quieran abusar de mí. Este, creo que si alguien quisiera beneficiar su proyecto a través del mío, debería ser algo bueno y yo siempre estoy con toda la disposición. Si hoy me toca a mí, este, poderte ayudar, claro que sí. Y en un futuro tampoco tú te olvides de mí porque si te echo la mano es porque qué chingón. O sea, sí. Hay muchos amigos, muchas relaciones que son muy talentosos y igual y ahorita no les toca estar donde tienen que estar. Y a mí me gusta mucho ayudar a que, hasta donde pueda, ¿no? Pero sí tengo conocidos y compas que de repente les pides un paro o algo así y te dicen, güey, o sea, nomás quieres porque... Sí, claro. Claro que quiero que subas una historia de mi evento para cortar más boletos, para que la gente se entere más de esto. Claro que sí. Y si yo te puedo ayudar en eso, cuenta conmigo para eso, ¿no? Ok. Entonces, es muy ególatra creer. Creo que es más ególatra decir, este güey nomás quiere abusar de mí. Nomás, qué chido que puedan abusar de ti, qué chido que puedas ayudar, ¿no? Ok. Y vuelvo a lo mismo porque mañana igual y ya no. Ya. Este. ¿Y del otro tema? Y del otro tema. ¿Me te imaginabas que iba a preguntarte eso? No, fíjate que sí lo he pensado. O sea, yo creo que es... Puedes darte cuenta cuando una morra te busca por... Por faneo o por ella querer ser la morra que está al lado de esa vida, ¿no? Y antes de concretar alguna relación, pues primero tienes que conocer a la persona y te das cuenta de esa etapa. Pero yo creo que también en una relación de pareja tiene que haber una admiración por lo que mi morra hace y de mi morra por lo que yo hago, ¿no? Uh-huh. Y no que voy a andar con... O sea, es que me siento mal de decir que con un afán porque pues quién sabe, ¿no? Uh-huh. Pero... Porque... A ver, no sé si me desvío un poquito, pero... Yo siempre he tenido la bronca de que engordo y en flaco y engordo y en flaco y luego estoy a medias. Y... Y yo sé que si estoy delgado o en forma, voy a tener... Puedo tener como pareja alguien... Vamos primero a decirlo así. Alguien más guapa y tal. Pero ¿qué es eso? Es que yo estoy reflejando más salud. Es que yo estoy mejor en mi cabeza. Es que yo estoy más tranquilo. Es que yo me siento más en paz conmigo. Y si a esa persona la quieres llamar que está más guapa, es porque ella también está igual y estamos vibrando igual y todo esto, ¿no? Ok. Entonces... Hay un estudio incluso que habla de eso. Sí. De cómo... Cómo ponían una línea de hombres y de mujeres y los que más como en medidas o lo que quiera se parecían entre sí, más se atraían entre sí. O sea, como... Si lo quieres poner en números, un número 3 de belleza, pues, buscaba al 3, 4... Porque creo que es lo que se identifica. Un número 9 en belleza, buscaba... Se buscaban entre los 9, los 8, los 10. Y a lo mejor es eso que dices, ¿no? Como de esta... Busco... Busco a alguien igual de saludable que yo o en percepción. Sí. Sí. Entonces, yo sé que... No puedo decir... Ay, pues, yo me voy a descuidar y que me quieran por mis sentimientos. Pues, no, güey. O sea, estás todo fodongo, todo acá. Pues, güey, chale. Ajá, claro. Todo se... Y yo lo siento. O sea, ahorita, de hecho, estoy en una etapa en la que andamos bajándole a la tragadera y me siento bien. Escribo mejor. Rindo mejor. Y creo que... Creo que me estoy pasando de lanza con mis comparaciones y todas mis respuestas. Pero... Igual en la pareja. O sea, se vale que te admiren por el éxito que puedas estar teniendo en el momento. Y eso no... No la convierte a ella en una interesada. No la convierte a ella en una... Este... Gol tiguero, ¿no? Ajá, ajá. Este... Pero no sé. Yo... Yo nunca he estado con alguien que... 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 Ay, nos conocimos en un... Me fue a ver al show y... Pero... Pero... Pero también me preguntaba un poco hacia lo que decías. Cuando hablabas de chico que escribías y que estabas como... Y decías... Y hacías como, entre comillas, enamorado. Como si no supieras que era estar enamorado. ¿Qué sabes hoy de estar enamorado? O sea, ¿cómo es diferente para ti ese... O cómo lo ves distinto ese tema? De chico, o sea, estas canciones primeras que... Que según yo eran románticas o enamorado. Será lo que te dice Hollywood y esto, ¿no? Incluso hasta ni siquiera tú las escribes. Ya son frases que por ahí traes en el... Este... Pero... Pero ahora... Yo no sé qué tanto sé del amor, ¿eh? Tampoco... O sea, no sé... Hace rato que hablábamos del desapego. Creo que yo tengo todavía mucho trabajo que hacer de... O sea, igual y... Y justo hoy es buen día para reflexionar eso. El domingo fue un temazcal. Nunca en mi vida había un temazcal. Estuvo chido. Y la que guiaba el temazcal decía esto de que... A nadie le pertenezco, nadie me pertenece. Y para mí sí fue un batazo porque yo confundo de repente el amor con eso. Como si nos perteneciéramos y... Y esto de... De hecho, ayer estaba pensando en una rola de que mi... ¿Cómo podrías decir mi novia? Sin... Sin... Sin hacerla tuya. Ajá. Porque no es tuya. Ni tú eres de ella. Ni nadie es de nada. Entonces... Por eso te digo. No sé... No sé mucho del amor, creo. O el concepto que tengo del amor habrá que replantearlo. Chingón. Y luego nos explicas en una canción tu nuevo concepto del amor. Ahora sí, Sabino, vámonos a la sección de preguntas concretas. La pregunta es concreta. La respuesta no tiene que serlo. Gracias por estar aguantando tanto tiempo. Esta grabación está chingón. A mí me está encantando. Pues ojalá no se aburra la racita. No, no, no. Vas a ver. A ver. Número uno. Sabino, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado? Es uno que... Que no hice caso. Ajá. Y creo que por ese estamos platicando hoy tú y yo. Iba a empezar el circuito indio. Era una... Organizaban... Un circuito de... Tú ibas y tocabas a diferentes ciudades. Ellos te ponían la van, te ponían el lugar y hospedaje y pases de... Es que no sé si puedo decir el lugar. De lo que quieras. Bueno. Te daban para comer en vales de vips. Ajá. Para comer, desayunar y cenar. Te ponían una camioneta y un lugar para tocar. Cada fin de semana tocabas en dos lugares diferentes. Pero te pagaban. Te ibas a taquilla. Pero a mí me invitaron de última hora con otra banda a ir a abrirle a otra banda. Ajá. Y... El deal era casi casi yo invertirle. Sí. Te vamos a dar exposure. Ajá. Y me fui con el Tuli. Que es mi fiel compañero desde hace muchos años. Nos fuimos él y yo solos. Y... En ese entonces yo trabajaba con un productor que de repente... Él me acompañaba a algunas fechas como DJ y tal. Y fuimos a cenar él, yo y otro cuate. Y... Mira, me están ofreciendo esta... Esta onda para salir a tocar para... Este... Te gustaría caerle conmigo para... Claro que no. Y no deberías de estar yendo a eso. Tú tienes que cobrar y tienes que hacer esto. Y... ¿Cómo va a cobrar si no... Si no he ido a esta ciudad? Y si no he ido a esta ciudad... Te estoy invitando. ¿Quieres venir o no quieres venir? No, claro que no. Y no sé qué. Pues yo me voy a ir. Y me fui y... Te dijo que no fueras. Ajá. Él me decía, no vayas. No deberías ir. Tienes que cobrar. Tienes que hacerle como tal y como tal. Sí, es que tal y tal ya tocan. Ya hacen esto. Yo no. Y... Y me fui. Y ahí pues me di cuenta que... Incluso... Repito, nada de lo que digo es en plan... Acá. La gente iba mucho a vernos a nosotros abrir. Y no tanto al siguiente acto. Sí, también al siguiente acto. Pero iban mucho más de lo que todos nos imaginábamos a verme a mí. Ok. Entonces, ¿qué aprendiste en ese momento? Entonces, más bien confirmé esta teoría de dale, güey. Todo. Todo, todo lo que puedas hacer. No digas que no y dale, dale. Chingón. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado. Puede ser que uno que no he aplicado todavía y ahorita lo pensé. Hace rato que me disculpé con los que nos escuchan de que espero que no te haya aburrido. Ese consejo me lo dieron hace dos semanas. Un compa me dijo... Porque estaba yo tocando en Monterrey. Ajá. Y entre rola y rola hay un momento en el que yo explico... Pues mis canciones hablan mucho y de repente cuando no hay espacio... En los espacios de rola y rola, no sé qué decir porque ya te estoy hablando mucho acá y no sé qué. El güey me dijo, güey, tú estando allá arriba eres Dios, cabrón. No les expliques por qué no puedes decir o qué... Seguridad, cabrón. No dudes, no dudes nunca de ti. Ya los tienes ahí. Ya te están escuchando. Entonces, esa disculpa que pedí hace rato, eliminar el mensaje para todos. Olvídenla. Olvídenla. Chingón. ¿Qué ha sido? ¿Qué es? En la línea de los consejos, ¿qué ha sido un consejo que tú dabas? O sea, que tú a lo mejor hace un par de años, hace más... Le dabas a la gente o a quien te preguntara algo que dices... Oigan, esto y que hoy dices... No era tan buen consejo o no era tan buena idea o ya cambié mi forma de pensar. ¿Cuál será? Qué buena pregunta. Ay, güey. Si quieres que te ayude, incluso pudieras hacer algo que te decían a ti como consejo y que tú dijeras... O sea, qué buen consejo. Y ya hoy dices... Pues... Puede ser este... Como este rollo de irte por lo seguro o por lo establecido. O sea, o tomar como primera opción... Irte por la primera opción o por el... Pues por lo que... Normalmente seguiría, ¿no? Pero no. Es que eso yo nunca lo he aconsejado. Pero sí lo... 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 Traté de practicar mucho tiempo y no me... No me funcionó. No sé qué... ¿Quieres pensar en algo o avanzo? Si quieres, avanza y si se me viene... Ok, tú me recuerdas si se te viene. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Ok. Estas me las hubieras dicho antes porque están muy chidas y me gustaría contestar algo. ¿Qué opinión tengo? Una opinión no popular que tengas. No, es que todas las que se me vienen me meterían mil problemas. Muchísimos pedos. A ver, la menos riesgosa de esas. Bueno. Dentro de... O sea, entre colegas. Muchos... De repente por mi humor o por mi manera de expresarme, me dicen, güey, hazle un himno al Godínez de que... Pero para que deje su... Que mande a la fregada al patrón y se rebele y... Y yo con todos ellos les digo, güey, eso es... O sea, hay gente que no puede... No puede hacer lo que yo hice. O hacer lo que tú estás haciendo. Hay gente que para lograr sus metas tiene que ir y dedicarse a eso y quién sabe si algún día lo va a poder lograr. Y más bien tiene que... No conformarse, pero entender qué es lo que le toca y ver la manera de llevar su vida, ¿no? Entonces... Es que no es que todos... No compartan mucho conmigo, pero de repente como que se confunden los colegas que tienen... Yo creo que sí somos privilegiados de poder estar donde estamos y haciendo lo que nos gusta. Pero no todo mundo... Incluso hasta... Hay mucha gente que igual y tiene este talento, pero no va a tener la oportunidad. Y dentro de mi círculo de colegas igual y no entienden eso ellos. Ok. Y ahorita se me está ocurriendo otro, pero... Ay, pero no. No me acuerdo. No? Si te acuerdas me la dices, ¿eh? No hay que... ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Es que está muy chapa esto que platicábamos hace rato de que creen que yo voy a ser como ellos me ven y no soy así. O más bien eso, pues eso es algo que los sorprende. O sea, en aeropuertos, en lugares que llegan y me saludan con la euforia con la que creen que vivo y qué decepcionzota se llevan, ¿no? O otra que viva yo también esto... Esto más para los fans, como que creen que yo soy muy fiestero y en realidad no hago nada. Ok. O sea, ¿cuál es tu fin de semana perfecto? Pues... Igual jugar PlayStation o leer. Ok. A ver, ya que estamos en tema de leer, ¿cuáles han sido? Y si quieres puede ser... O sea, un libro, película, documental, lo que quieras. Teme tres que hayan marcado un antes y un después. En tu vida, que te hayan volado la cabeza. Mi papá me regaló algún cumpleaños de morro un libro. Este, venía Lobo Estepario, Demian y Siddhartha, creo, de Germán Gess. Y eso fue en un verano. Y los leía y los leía y me acuerdo que... Yo tengo muy mala memoria. Yo veo una película hoy y mañana ya no sé. Y con los libros ni te digo. No lo he terminado y ya no me acuerdo de dónde venía. Ok. Pero ese libro con tres libros me encantó. Y creo que los Simpsons son muy importantes. O sea, si también... Sí, sí. Lo que quieras. Película, documental, serie, caricatura, cómic. También película. La de... Bueno, el otro día se la mandé a mi hermana. Deja, busco. ¿Cómo se llama? Es que hay una película que es así... Todos mis... Todo lo que siento cuando... O sea, nostalgia, miedos y... Me llevan a esa película. Y no me acuerdo. No, te voy a esperar porque ya dijiste algo que es importante. Va. A ver. Si no está acá, está... O sea, no te voy a dejar no decirle y brincar. Ok, ok. Es que mandé la portada... A un grupo, pero como hacen 50 mil grupos. ¿Dónde está? Y lo voy a decir Cindy la Regia o algo así. No, igual es... Es una tontería, pero... No, no. Ya estás haciendo mucho preámbulo ya, o sea... Es que a mí me... A nosotros nos dejaban los fines de semana... Solos. Y si iban mis papás como de fiesta. No, no como en mal plan. Pues nos quedábamos... Nos podíamos quedar solos. Pero era... A mí me daba mucho miedo eso. Y pasaba en esta película... Todos los fines de semana ahí en la televisión abierta. ¿De miedo? No, no. Pero... Me recuerda muchísimo... A ese sentimiento... Que sí es de miedo. Como que no van a regresar mis papás o cosas. Ya. Pero ¿dónde está? Es una de unos... Se va a vivir un güey... Un morrito con su papá. Creo que se había muerto la mamá. Se va a vivir a un lugar y... Y hay una familia de morros que creo que no los pelan los papás. Y son como muy vagos. Hay una escena en un tanque de agua. Ah... Unos pelones... Malos. No, los goonies no. No, no, no. No es de esa onda. Es... Y sale... O sea, sale de chico un... Un muy famoso. ¿Le marco a mi hermana? Sí, sí. Es que ya no me puedes dejar así, güey. De todos modos nomás vamos a saber el nombre y ya no... Ajá. Ni me voy a acordar de la película. O sea... ¿Qué? Sí, sí, sí. A ver, la vamos a poner en altavoz. Sí, sí, sí. Sí, la vamos a... ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andas, Vivi? Bien, ¿y tú? Bien. Oye... ¿Te acuerdas de esta película que hace poco mandé la portada de la película que era la que veíamos de morros? ¿La guerra? ¿La guerra se llama? En español, pero en inglés no sé. A ver, déjala a buscar. De hecho, hace poquito me acordé porque le estábamos pelando a Yulen. Ajá. Y se parecía al morrito, ¿te acuerdas? Que le cortan el pelo. Sí. Y me acordé de la película. Ah, pues. Pero en español es la guerra. La guerra, ok. No sé si sea de war en inglés. Esa. Sí. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Sí. Ok. Vas a salir en un podcast. ¿Yo? Ajá. Ahorita. Sale Kevin Costner, el Ayawood. Qué cool. Bueno. ¿Mi voz o qué? Sí. Saludos, Vivi. Te saludan. Saludos. ¿Quién es? Aquí andamos grabando Dementes Podcast. Ah, muy bien. Saludos. Bye. Bye. La guerra. Sale Kevin Costner y el Ayawood. Bueno, esa película, no por la película, sino porque, por lo que pasaba en esa época que veíamos esa película. Chingón. ¿Sabes? ¿Tienes rutinas diarias? Sí. Cada vez es más difícil, pero sí. A ver. ¿Qué haces? Estoy pensando ahorita cuál es la rutina que sí respeto, sí o sí. Pues agenda. Yo llevo agenda y en las mañanas trato de, con el café, este, yo me propongo al menos tachar cinco pendientes de mi agenda y en la mañana reviso cuáles van a ser. Y cuando puedo, a mí me gusta levantarme temprano. ¿Qué es temprano? Temprano, ahorita es ocho de la mañana. Ok. No, más temprano no me gusta nada, 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 porque generalmente los fines de semana los llamados son a las cinco de la mañana. Entonces, no. ¿Y qué otra? Ahorita no, pero normalmente en la noche escribo o leo. Es una u otra. Ok. Y en la noche. Ok. ¿No te quedas como pensando en eso cuando escribes? Sí, porque luego en la mañana cuando yo me baño es cuando salen más ideas. Y ya eso que escribí ya lo traigo todo el día y en la noche lo vuelvo a bajar. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día? Últimamente me da mucha curiosidad saber si... Si en algún momento yo quisiera ser papá. Ok. O sea, como eso es muy... No sé si se valga esa respuesta, pero... Porque me acuerdo que desde yo chiquito mi abuelita me decía que el mundo está muy loco y tal, pero yo ahorita realmente siento que está... O sea, ¿qué pasaría si yo traigo un morro? Me daría mucho pendiente. Entonces eso me da como curiosidad. Ok. ¿Cómo recargas pilas cuando estás abrumado? ¿Qué haces? Acabo de descubrir la meditación. Ajá. Y es maravillosa. Es mucho más sencillo de lo que yo pensaba. Ajá. Y antes no sé cómo le hacía. Más bien antes no recargaba. Antes era según yo durmiendo, pero luego me pasaba que dormía y amanecía más cansado. Ya. Sí, porque tienes el cerebro prendido, güey. Sí. Sí, meditación. ¿Qué es algo que la gente tiende a decir que dices? Eso es bullshit. Pero que la gente lo tiende a decir. Es como estas frases que la gente dice y dicen, no mames. Uy, un chingo de cosas. A ver. Échate unas cuantas. Y fíjate, tú que dices que tengo rolas, o sea, que tengo muchas rolas y esto, son más las que me callo para no caer en un... Este... Sí, para no meterme en una postura que luego me puedan... Ajá. Entonces, aquí hay que cuidar también. Ajá. O sea, cualquier cosa. No de mí. No, no, no. De cualquier cosa. O sea, en general. Cosas que tienden a decir que dices, no mames. Ok. El desayuno es el alimento más importante del día. Ok. Eso yo digo que es bullshit. De acuerdo, la neta. Va. ¿Qué planes siguen antes de pasar a la última pregunta? ¿Qué sigue? ¿Qué proyectos traes? ¿Qué puedas compartir? Sí, pues... Mi podcast es un piloto de lo que quiero hacer. Ajá. Ya te platiqué ahí por atrás de cámara y de micro, más o menos por dónde va. Ajá. Tengo una serie. ¿Cómo se llama? Para que la gente que está escuchando ahorita se brinque en chinga. Ok. Y el podcast se llama Todo se me resbala. Ajá. Está también en YouTube, ¿no? En YouTube también. Y tengo una serie, grabé como la primera temporada, pero no la he soltado, pero... ¿Es de ti? Sí. Se llama Ahora que hiciste, Genaro. Genaro es mi perro. Ajá. Y es un personaje muy conocido en el proyecto. Entonces, es... Genaro me mete en un problema y lo tengo que resolver. Son capítulos cortitos. ¿De cosas reales o está como actuado? Nah, está... Es de rebane. Sí, sí, sí. ¿Tú lo grabaste todo? Lo grabé con Joss Macías, un compa que hace... Él hizo videoclips míos. Hizo el de Halo, el de Tú, el de... ¿Qué otro? Uno que acabo de sacar con Charles Sands. Ajá. Sí. Hasta que la muerte no se pare. Y más. Con él hice la serie. Está chida. ¿Y por qué no la has sacado? No me he dado tiempo. Tengo que hacerle ahí una onda de diseño sonoro. Ya. Y... ¿Y qué más? Pues saqué el disco Jin. Voy a sacar el Yang. Ajá. Y... Y más cosas. Hay secretillos que se dan al pendiente. Va, perfecto. Ahora sí, vamos con la última pregunta. No, entonces dos preguntas más, nada más. O sea, la última pregunta previa que es... Para la gente que está en el camino buscando este tema, pues, tener éxito en el mundo, en la industria creativa, ¿cuál sería el consejo para ellos? Uno, dos, tres consejos que puedas darles ya que tú pasaste por varios procesos. Ahorita que dices eso de uno, dos y tres, el otro día le estaba diciendo a La Liro, que es un músico increíble que toca conmigo la guitarra, las tres claves que a mí me han funcionado. Que era... Uno, no te esperes a... Si ya traes una idea, no te esperes a conseguir todo lo que necesitas. Tomando como ejemplo, todo se me resbala. Yo traía la idea de todos los lunes, a partir del 2020, a partir del primer lunes, sacar un episodio, ¿no? Pero necesito micros, un espacio, armarme equipo de video. Entonces, de aquí a que pasara eso, quién sabe si era mejor para el 2021 o qué pedir permiso. Y pues me lo grabé con mi celular y como pude, ¿no? Y ahorita pues ha ido evolucionando un poco, ya tiene más su arte y todo esto, pero no te esperes a... O sea, es ya. Dos, ya que lo tienes, no le aflojes. No le aflojes. Y tres, no lo hagas por ver los resultados. Porque si lo haces por querer ver los resultados, no vas a verlos. Tarda un chingo en llegar. Pero muchísimo, muchísimo tarda en llegar el resultado. Y si estás esperando verlo, mejor diviértete, hazlo, dale esta constancia que es necesario. Empieza, métele esta constancia necesaria y en el camino pásatela chido. Y ya después... Porque aparte no es como que... ¡Ay, mira! Ya me llegó un paquete de resultados. Ajá, ajá. Esas madres van creciendo poco a poco. Ahí están desde el día uno. El resultado es que ya hiciste un segundo capítulo, ¿no? Ajá. Esos son los resultados. Y a veces los queremos... Los resultados son como Dios, nenes. Chingón. Ahora sí va la última pregunta. Sabino, muchas gracias. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Por darte el tiempo. De verdad, yo estoy emocionadísimo con lo que salió. Esta pregunta se la hacemos a todos los invitados. Y es, de todo lo que has vivido, desde tus padres, las corridas de la prepa, maestros y demás, tu trabajo, tus proyectos, lo que haces hoy. Has aprendido un montón de cosas. Ha habido muchas pequeñas lecciones a lo largo del camino. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que has tenido, que quieras tener siempre presentes. O sea, que quieras decir, ¿sabes qué? Siempre tengo que tener esto presente. ¿Cuáles serían? No está mal ser diferente. Es un compromiso y una responsabilidad mucho mayor que en lugar de ser normal. Y tienes que saberlo. O sea, eso. Si vas a decidir ser diferente, es más chamba. Ese es uno. Otro aquí y ahora. Todo, todo lo que significa estar en el aquí y en el ahora. Y... Que el trabajo en equipo no es como te lo pintan en un inicio o en muchos lugares. El trabajo en equipo existe. El trabajo en equipo, de hecho, es lo que te va a llevar a mejores resultados. Pero hay un secreto que tú puedes escoger a tu equipo. No te lo... O sea, otra cosa es saber relacionarte con lo que te toca. Y no puedes eliminar gente del camino. Pero tú puedes elegir tu equipo. Aquí termina el episodio de hoy con Sabino. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides compartir el episodio con alguien que le pudiera interesar. Y revisa aquí abajo todas las notas del episodio y el enlace para unirte a Insider. Nuestra plataforma de Patreon donde semana a semana comparto aprendizajes, oportunidades y contenido exclusivo. También si estás probando Hey Banco, cuéntame por Instagram cómo te ha ido. Y si no, descargala en dementes.mx diagonal hey y dime qué tal. Por último, te recuerdo también que escuches el podcast de Sabino. Vete de una vez a escucharlo. Se llama Todo se me resbala. Lo encuentras en Instagram y cualquiera de las demás plataformas como YouTube, Apple, etc. Yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de dementes. Nos vemos el jueves para un episodio de OnSchool. Bye.